¿Qué es la alcaldesa? Tipo desván, una especie de punto verde, que bueno, con tal de hacer el PNN, pues hace estas cosas, la señora alcaldesa. Hasta cierto punto, pero es que cuesta 97.000 euros, por ahí sí que no podemos pasar. El año pasado ya fueron más de 100.000 euros, cuando ya tenemos un PNN no nos costaría nada. ¿Y qué hacemos? Subir el IVA el 5, 46%, subir el 400%, subir las terrazas, los veladores, aumentar el impuesto de circulación, sobre todo los vehículos más sencillos, más subidos, los trabajadores, zonas verdes, zonas azules, todo para arriba. Es un hachazo de impuestos. ¿Y cómo no gastamos el dinero? 97.000 euros. Yo no estoy de acuerdo, sinceramente. Hay muchas más necesidades y sociales que no gastarse el dinero en esto.